Hola estimados amigos, hoy doy la bienvenida a mi canal. Os presento otra violeta africana de registro, A.B. Vasha Svetlast, selección 2015. Vasha Svetlast se traduce como su excelencia. La descripción de su autor es la siguiente. Semidoble flores de color blanco tienen forma de estrellas onduladas. Su tamaño es de 7 u 8 centímetros. Y a veces pueden aparecer tonalidades de color rosa en los pétalos. Es una estándar muy compacta con el follaje verde medio. Por mi parte, puedo añadir que es una San Pablo no caprichosa. Se comporta como si fuera una violeta adquirida en una florestería normal. Digo esto porque violetas asequibles no son exigentes en su cuidado, comparándolas con algunas violetas de registro. Vasha Svetlast se reproduce con mucha facilidad. Hasta unas hojas tan amarillas luchan por sobrevivir y dan la descendencia. Pues yo pensaba sinceramente que había 6 hojas así de amarillas y yo pensaba que todas van a morir. Era como si fuera un experimento. No lo hice y 3 hojas sobrevivieron y ya cada una me ha dado una hija. 1, 2 y 3. Bueno, la madre de este ya se ha muerto, pero de todas formas estoy muy contenta con lo que he obtenido. En mi colección hay violetas con flores grandes, pero creo que ningunas llegan a esta dimensión. Para que podáis apreciar el tamaño real de esta violeta, voy a enseñaros una Sanpaulia cuyas flores tienen un tamaño mediano, como esta de aquí. Incluso voy a hacer una cosa. Voy a cortar una flor de esta violeta. Vamos a ver. Que ya está un poco más... se ha marchitado un poco. Y voy a cortar otra de aquí. Pues ya podéis apreciar el tamaño que tiene esta violeta. Bueno, pero también existen flores aún más pequeñas, como aquí. También voy a cortar una flor para enseñaros. Así. Yo creo que así se ve muy bien. Bueno, esta es una flor de una mini. De todas formas existen violetas de tamaño estándar, cuyas flores también pueden medir así. Bueno, ahora mismo su floración está un poco distorsionada porque hace mucho calor. Y claro que las flores no pueden llegar al tamaño de 8 centímetros. Pero de todas formas es preciosa igualmente. Bueno, cuando las temperaturas sobrepasan los 30 grados centígrados, es mejor quitar las flores para que una planta pudiera soportar mejor el calor. Pero claro, cultivamos violetas africanas para disfrutar su floración. Así que es muy humano dejar las flores como lo he hecho yo en este caso. Bueno, he puesto aquí las tres, que nadie confunda. Que esta flor ya no pertenece a esta planta. Pues lo único que recomendaría es que cuando hace mucho calor, que procurad que la planta esté sana. Y hay que estar muy pendiente de que las flores no la perjudiquen. Y si veis que la planta reacciona, o sea que se pone mala, o... Eso se nota. Cuando no tiene buen aspecto, es mejor quitar las flores. Espero que os haya gustado mi bella base Sviertlest. Os deseo muy buen día, violetas sanas y mucha floración. Hasta pronto.